Terricolas, la Tierra, estáis enhorabuena porque ya tenemos planes para la primera ciudad de Marte para 2054. Así es, no es una broma, esto es real, esto es una empresa, ya ha creado planes que se llama Avivo Architecture Studio, ¿de acuerdo? Que ha llevado a cabo los planes para lo que sería la primera ciudad en Marte y fijaros de que ni siquiera hemos llegado a la Luna y ya quieren instalar ciudades en Marte. Sé que la locura y lo que sería el fanatismo y lo que sería, por supuesto, la farsa, es que no tiene lo que sería límites, ¿no? Bien, pues este plan supuestamente empezaría en 2054. Ahora veremos lo que sería el vídeo también y un poco sobre lo que sería lo que está pasando aquí, ¿no? Este plan, ¿de acuerdo? Como dije antes, el 2054 es un año muy clave porque si añadimos el 2 y el 0 y el 5 y el 4, ¿qué tenemos? El 11. El 11 es un número clave mazón. El 11 es múltiple 33, ¿de acuerdo? 11 multiplicado por 3 te da 33. Una vez más, el más alto grado mazón metido en todo. Sé que la simbología lo dice todo. La simbología te lo cuenta todo. La ciudad, ¿de acuerdo? Se llamaría Nua y sería la capital de otras 5 ciudades marcianas. Vamos a ver el artículo porque este artículo está en Euronews, ¿de acuerdo? Y dice lo siguiente. Con los planes para la primera ciudad sostenible marciana listos para funcionar, ahora es solo una cuestión de tiempo antes de que los humanos vivan en Marte. O sea que la cuestión de que no se puede llegar porque simplemente no hay tecnología, eso da igual. Ya tenemos un plan. Ya tenemos un plan 3D. Un plan en ordenador digital, ¿no? El nuevo diseño en general contiene 5 ciudades. La capital se llamaría Nua. La ciudad vertical tiene casas, oficinas y espacios verdes, todos construidos al costado de un acantilado para proteger a los habitantes de la presión atmosférica y la radiación. El oxígeno es producido en gran parte por las plantas. Los alimentos son en un 90% de origen vegetal y la energía proviene de paneles solares, ¿no? Pues bien, Marte tiene la mitad del tamaño que la Tierra, pero ¿cómo llegaríamos ahí? Cada dos años hay un par de semanas en las cuales el planeta está más cercano a la Tierra, por lo que el viaje solo tardaría 6 meses en llegar allí. Sin embargo, las circunstancias del planeta rojo están lejos de ser amistosas, ¿no? Pues bien, dice que lo siguiente. Tuvimos que hacer muchos análisis basados en la computación y trabajar con los científicos para tratar de entender cuáles son las circunstancias de que nos enfrentamos. Dice el fundador del estudio de arquitectura Abibo, Alfedro Muñoz. Parece que es español este hombre o latinoamericano. No sé, pero es un hombre pues latino, ¿no? Es un hombre español, ¿no? O de origen latino. Agregando que tenemos que enfrentar desafíos que son muy específicos de las condiciones de Marte. Una de ellos es la gravedad, que solo es un tercio de la gravedad de la Tierra. Por otro lado, se puede obtener CO2 y agua en la superficie. El proyecto de la Ciudad de Marte es parte de un trabajo científico organizado por The Mars Society, la Sociedad de Marte, ¿no? Y desarrollado por la red SONET, un equipo internacional de científicos y académicos. El estudio de arquitectura Abibo ha creado los diseños basados en las últimas investigaciones científicas. O sea, que es un diseño digital 3D, ¿no? El aprendizaje que hemos obtenido durante el desarrollo de una ciudad totalmente sostenible en Marte nos aportaría tanto conocimiento, ideas y conocimiento sobre cosas que podríamos hacer de manera diferente en la Tierra, dice Muñoz. Esto es muy importante. Me repito, esto es fundamental para que veáis por dónde van los tiros, ¿no? Para que veáis por dónde van los tiros. El aprendizaje que estamos obteniendo al desarrollar una ciudad totalmente sostenible en Marte nos aporta tanto conocimiento, ideas y crecimiento sobre cosas que podríamos hacer en la Tierra. O sea, te venden la moto de que sí, esto es para Marte, para 2054. Con la realidad, eso nunca va a pasar. Esto es un diseño, ¿de acuerdo? Esto es dinero que se está inyectando en este proyecto para cambiar lo que sería la arquitectura a fin y al cabo en la Tierra, ¿de acuerdo? Y justificarlo, ¿con qué? Con que esto estará en Marte dentro de 33 años. Así que, es que, es que tremendo. O sea, fijaros, ni me di cuenta de esto, ¿eh? Estamos en 2021, ¿de acuerdo? Estamos en 2021. Entre 2021 y 2054, ¿cuántos años son? 33 años. O sea, el proyecto se presenta en 2021. 33 años, franco-mazón. Más alto grado, mazón. Si juntamos los números del año 2054, tenemos el número 11. Una vez más, múltiple de 33. Es que es tremendo. O sea, la simbología franco-mazónica está en todas partes. Y después me decís que estoy loco, o me decís que estoy exagerando, o me decís que estoy flipando mucho, de que todo es una conspiración. Así que, fíjate en los números. Los números lo dicen todo. Esto no es una pura coincidencia, así porque sí. 33. O sea, exactamente. 2021 más 33, 2054. 33 años. O sea, tremendo. Vamos a ver el vídeo. Vamos a ver el vídeo porque el vídeo tiene tela. El vídeo tiene tela. Aquí está en lo que sería, pues, esta ciudad sostenible, ¿no? Esta ciudad sostenible que está en Marte. Aquí vamos a agrandar un poquito para que se vea mejor. Es un diseño muy bonito, con los filtros ahí fuera, muy digitalizado. Por supuesto. Aquí nos muestra lo que sería el fundador, Alfredo Muñoz, que nos está contando sobre esta gran ciudad, esta gran ciudad impactante, que tendría cinco ciudades. Está en lo que sería en Tempe Mensa, en esta región en Marte. Es que es impresionante, es impresionante. Vamos a que sea una... La zona vertical tiene casas y oficinas, son espacios verdes, como podéis ver. Muy bonito, muy bonito, claro está. Como dije antes, para proteger a la gente de condiciones muy malas. Así que, es que, este es tremendo. Empezaríamos en 2054, como bien dice un hombre. Y podría estar construido para 2100, una vez más, el 3. 11, 3. Es que siempre está o el 11, o el 3, o el 33. O sea, el 2000... O sea, es que una vez más, multiplicamos el 11 por el 2100. 11 por 3, 33. Así que, por favor, así que tanta... Es que es muy obvio. Es que es demasiado obvio. Es que los números, los números os delatan. Los números os delatan. Así que no, así que no. Aquí hay gente, pues, viviendo ahí, supuestamente. Dicen de que habrá lo que sería un millón de personas repartidos en Marte entre las diferentes ciudades. Las cinco ciudades en 2100. Supuestamente, habrá lo que sería, pues, un millón de personas que estarían viviendo allí mismo, ¿no? Pues sí. Aquí tenemos lo que serían los paneles solares. Claro está. Mucha... Muchos árboles, claro está. Pues sí. ¿Qué más tenemos aquí? Nos comentan lo que serían las condiciones, etc. Sostenible, que tenemos que serían una cápsula. El interior, lo que serían las paneles solares también. Bueno, como puedes ver, es un plan muy bien en 3D, muy bien elaborado. Que nos pondría lo que sería en perspectiva lo que pasaría en 2054 con este plan impactante. Ahora bien, yo como siempre digo, yo, pues, simplemente soy una persona que es que simplemente no puedo ser un ignorante. Y cuando veo que algo no cuadra, como esto mismo, los números, es que es que muy obvio, por supuesto. Pues es que no, es que no. Al menos comentan lo siguiente. Según el análisis de la empresa, como dije antes, la construcción podría comenzar en 2054 y se podría construir para 2100. Creemos de que es factible, desde los aspectos técnicos, lo que lleva mucho tiempo. Se trata de más que asegurar de que haya suficiente voluntad y asociación en la comunidad internacional. O sea, tecnología, nada. Tiene que haber voluntad y asociación. Esto tiene de ser algo que venga de un sector privado, sector público, diferentes localidades, diferentes culturas, con el fin de asegurar que haya diversidad. Por supuesto, paga el dinero, que nos vamos, nos lo llevamos y ya no lo ves. Muy obvio, por supuesto. Y bien, pues nada más. Esto es lo que sería este vídeo impactante de este nuevo mega ciudad impactante. Que tendría lo que sería, como dije antes, un millón de habitantes entre las cinco ciudades. Y es que los números 33, 11 y 3 os delatan. Es que los delatan los que sois de este grupo mazón. Sé que simplemente... Es que no puede ser un poco más obvios. Es que es de todas las que es tremendo. Pero bueno, algunos creo seguro que se lo creerá. Algunos seguramente dirán que esto es cierto. Algunos seguramente dirán que esto siempre será posible. Cuando literalmente, es que no hay tecnología, ni siquiera para ir a la luna. Ni eso. Es que ni eso hay. Y es que la gente flipa con lo que serían diseños artísticos en 3D de cómo podríamos conseguir llegar a vivir en Marte con un millón de habitantes. Es que parece una película de ciencia ficción. Pero bueno, nada más. Como siempre digo, nos veremos en los próximos vídeos de Alpha Mind. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!